Bien, continuamos en la edición central de Info 3, aquí en Artigas Televisión, Canal 3. Presenta, Pronto Plas, ¿estás para más? Bien, señoras y señores, continuamos informando con la edición central en la tarde de este miércoles comenzó el juicio oral y público por el homicidio del cabo de la policía Martín García da Rosa, asesinado en la madrugada del 5 de noviembre del 2020 con el testimonio de siete personas, entre ellas la funcionaria policial quien acompañaba en el momento al cabo. Sí, sí, en el día de ayer se realizó el comienzo del juicio oral con los testimonios de de siete personas, ¿estás? Fueron siete testigos, testigos vecinos del lugar donde ocurrió el triste episodio y efectivos policiales. Existe una disconformidad muy grande por parte de la familia en todo lo que es este procedimiento, ¿no? Sí, yo, este, en mi calidad de defensor de la familia, le puedo decir que, bueno, también, este, de forma muy subjetiva también, por amistad que tengo con la familia, porque lo conocí a Martín, lo apreciaba mucho. Desde el primer momento hubo disconformidad y todo arranca por las palabras del señor médico forense que actuó en la autopsia, que le dice al padre que el proyectil entró y salió, lo que daba a entender de que no se trataba de un proyectil cualquiera, de que se trataba de una pistola, ¿está? Y el imputado este brasileño no contaba con pistolas, sino que contaba con un revólver 38. Entonces, ahí arranca la disconformidad porque las versiones que daban en el seno de la policía, este, era de que el proyectil no había salido. Entonces, ya ahí arrancó mal y la disconformidad de la gente. Después, sumado a eso viene la reconstrucción del hecho que se frustró y ahí, este, yo mismo lo dije, hay un manto de misterio acá porque fíjese que el brasileño que se baja, apenas se baja de la camioneta y no da ni un paso adelante, dice que no iba a ayudar, o sea, que no iba a colaborar, no iba a hablar, definitiva, no iba a realizar la reconstrucción del hecho. Esperábamos también, en esa reconstrucción del hecho, la presencia de la compañera, la cabo, compañera de Martín García da Rosa, porque naturalmente, en toda diligencia de reconstrucción del hecho, de esa naturaleza, deben estar todos los partícipes, porque pasa un partícipe, da su versión y se va. Viene el otro partícipe, da su versión y se va. Y si hay un tercer partícipe, lo mismo. Bueno, no estaba esa señora. Entonces, más malestar, más, este, disconformidad, este, frustración, angustia en la familia. Y, obviamente, pidiendo respuestas, que la fiscalía, en su momento, no pudo dar, pero debo decir, por razón de justicia, quebrando una lanza por la doctora Mazaferro, actuante, que en todo ese tiempo, ella hizo lo que pudo, porque no pertenecía a su turno. Eso pertenecía a primer turno, con el doctor Antunes, que se fue y dejó algunas cosas importantes, colgadas, que lo tuvo que resolver la doctora Mazaferro. Seguimos en el tema. Las primeras declaraciones de la compañera de Martín García de Arroza, con las de otro funcionario policial, que en ese momento presentaba servicio en el GRT, dieron lugar a la solicitud de un careo entre ambos, debido a contradicciones importantes en sus dichos. En el desarrollo de las audiencias, estarán declarando peritos, el médico forense que realizó la autopsia, entre otros testigos. Fiscalía tiene la convicción de que es ese hombre el asesino. La defensa dice que no y tiene sus argumentos para decir que es inocente. Y la familia tiene dudas. Tiene dudas y quiere esclarecer, aclarar con las todas las garantías del debido proceso, con las pericias que correspondan a derecho, y que salga una sentencia justa. Nada más. Es eso lo que quiere. En el día de ayer, fíjese que se da una contradicción, se contradice el testimonio de la compañera de Martín García de Arroza, con el testimonio de un funcionario policial de GRT, en su momento estaba en GRT, y que dio lugar a que la defensa solicitara un careo entre ambos, porque hay contradicciones en esas versiones. Ese careo se va a desarrollar la semana que viene. El último día de declaraciones de los peritos, ahí se va a hacer propicia la ocasión para tal careo. Justamente, usted menciona que va a haber más audiencias en estos días, más personas van a ser citadas, entre ellos forenses, y bueno, otros funcionarios también del Ministerio del Interior. Sí, sí, esto se va a desarrollar hasta el próximo miércoles. Se va a ir desarrollando así, todos los días, una audiencia. Con la presencia de este brasilero, ¿no? Que debe estar, el brasilero está alojado ahora, estos días, en la unidad 12 de Sarrocarancho, y desde allí es conducido. Debo destacar que hay una mayor voluntad en este turno, primer turno, con la doctora Carolina Oliveira, que con mucha responsabilidad tomó todas las diligencias. Ella cuidó hasta el último detalle para que nadie saliera a reclamar, a que nadie fuera a hacer críticas destructivas a este trabajo. Y vuelvo a reiterar que la familia ha salido muy satisfecha de esta primera audiencia. Justamente la audiencia de ayer, varias contradicciones surgieron allí, entre ellas, que andaba justamente el cabo García de Arrozas con su compañera, si andaban en moto, si andaban en camioneta, qué pasó el momento después que le dispararon al cabo, si este sujeto disparó o no disparó. Hay varias sugerencias allí. Bueno, ayer, ayer, este, por primera vez, la familia pudo escuchar la versión de la compañera de Martín, y donde dice que iban en un móvil, una camioneta, no se trataba de motos, era una camioneta, la versión de ella fue que en el momento que estaba pidiendo refuerzo. Ahí escucha el disparo y cuando mira, ve al cabo García de Arrozas ya tirado en el piso, en el pavimento, y el brasilero que se retiraba del lugar con su arma, se retiraba lentamente del lugar con su arma, que no fue la misma versión del compañero que declaró después de ella, donde dice que cuando llegó, lo ve ya al cabo, en el piso, y el brasilero sobre su cuerpo, arriba de él, con el arma hacia abajo. Entonces, eso fue lo que llevó a que la defensa del imputado solicite ese careo. Seguimos. El director nacional de minería y geología, Marcelo Pugliesi, recorre la capital departamental manteniendo reuniones con los involucrados en la actividad minera del departamento. Como parte de la política de acercar la dirección a todo el territorio nacional y ponerse al día con la situación actual. Bueno, como todos los años, digo, desde el año 2020 que nos hicimos cargo de la dirección, venimos a Artigas en la recorrida hacia el norte, Artigas y Minas de Corrales, dos zonas del Uruguay netamente mineras, y bueno, aprovechamos para venir a hablar con la gente y corresponder un poco, ya que ellos normalmente van a Montevideo, hacerla a veces más fácil y también venir al lugar acá y a la zona y charlar directamente con aquellas personas que a veces no pueden ir hasta el sur allá y aparte a ver un poco cómo está toda la actividad minera acá en Artigas, como en Minas de Corrales y bueno. ¿Cuál es la situación actual de los mineros o del sector minero en el país? A nivel general, buena. Artigas, digo, también en estos últimos años, yo creo que es histórico en el volumen de lo que ha aumentado la exportación al exterior. Estamos hablando prácticamente que desde el año 2012, en lo que es los volúmenes de exportación, el año pasado fue un récord en todos los últimos 15 años o 20 años, se exportaron más de 40 millones de dólares, o sea que ahí hay un termómetro importante en lo que ha crecido la minería de las agates y las amatitas acá. Y yo creo que a nivel nacional, la minería que no es de público mucho conocimiento, que la ciudadanía no sabe realmente muchas veces la actividad minera total en el país como se desarrolla, el agata y la amatista que aprendimos desde la escuela nosotros, la riqueza que tiene Uruguay en ese sentido. Yo creo que el esfuerzo de los mineros en conjunto un poco también con el Estado y eso, yo creo que viene creciendo a buen ritmo, ha crecido y creo que como viene el panorama y lo que me dicen los mineros, va a seguir creciendo. Y creo que para Artigas, desde el punto de vista de la mano de obra y de esta actividad, es sumamente importante. En el resto del país, la minería en Uruguay, el 90% son áridos de la construcción. Y al haber aumentado la obra pública y la construcción en estos años, sobre todo por la obra de UPM y del ferrocarril, más toda la obra pública vial, la minería se ve reflejada inmediatamente porque sin los áridos y sin la minería, esas obras no se pueden hacer. Entonces, ha tenido un repunto importante. Pero eso es cíclico en el país, la obra aumenta y por consiguiente la demanda minera aumenta. Pero esperemos que en este sentido, como la minería de la gata y amatista se mantenga. Pero estamos también promocionando nuevamente en Minas de Corrales, hay una empresa nacional con capitales nacionales que quieren reactivar la producción, la extracción de oro. Y lo que viene avanzando en forma muy buena es toda la parte de exploración de hierro. Se están localizando yacimientos importantes de hierro en la zona. Hay una empresa nacional también que esperemos que por el mes de febrero completen la instalación de la planta y comiencen a exportar hierro. Así que creo que la zona también de Minas de Corrales se va a comenzar a reactivar. Desde la oficina local del Banco de Previsión Social, BPS, se informa a la población que comenzaron los controles de los requisitos que genera el recibir las asignaciones familiares. Como la concurrencia a los centros de estudio en las edades obligatorias y los controles médicos a los más pequeños. La jefa de la oficina afirma que más de 300 familias sufrieron el recorte de este beneficio. Bueno, algo que tenemos para informar a la población es que se están controlando en este mes, en cuanto a las asignaciones familiares, los controles de estudio. O sea, se está revisando de que las familias envíen a los niños, a los menores, a la educación, o sea, a los centros de estudio para justificar el pago de la asignación familiar. Se había avisado justamente de que se iba a controlar a partir de este mes y este mes ya se produjeron algunas bajas. El tema de las bajas, que no son tantas, porque en realidad en Artigas son 350 familias que se van a ver afectadas, pero tienen la posibilidad de que si en realidad no presentaron el control de estudio y realmente concurrieron, lo pueden regularizar y se les va a pagar en forma retroactiva la fecha que ellos documenten, o sea, se les va a salvar esa omisión. Pero ya estaba publicitado de que esto se iba a hacer, por eso es importante que las familias tengan en cuenta de que la asignación familiar, el control que tiene el Banco de Previsión Social frente al pago es que concurran a los centros de estudio y además que hagan los controles en salud en los niños que son menores de 3 años o de 5 para abajo, donde la educación escolar e inicial todavía no es obligatoria. Es necesario que también se hagan los controles, lo mismo que cuando empiezan a tener controles más periódicos, cuando ya son más mayores. Pero hay requisitos que se tienen que cumplir y que es necesario que se cumplan y que se certificen dentro del organismo para que eso se pague. ¿Esos números estamos hablando del mes de agosto? ¿Con relación a los meses anteriores? Claro, exactamente. Es decir, el tema es que hasta ahora no se había cortado. Estábamos tratando de que todos regularizaran a tiempo para no tener que cortar la asignación familiar. Pero este mes ya se decidió de que las personas que no habían regularizado se les corta la asignación y en la medida que ellos comprueben mediante una información desde los centros de estudio o que bien que lo ingresen directamente a los centros de estudio o que nos traigan la documentación acá a la oficina, nosotros los podemos regularizar. Bien, cambiando de tema, ¿con relación a la nueva ley que comenzó a regir el primero de agosto? Bueno, con respecto a la nueva ley, nosotros tenemos algunas prestaciones que ya están comenzando a ser modificadas a partir del primero de agosto, que se refieren a las pensiones por invalidez, a las pensiones vejez y a las pensiones por fallecimiento. Y además hay algunos temas con respecto a la actividad de las personas que quieren volver a iniciar actividad estando jubiladas. Eso es lo que realmente empezó a correr de la nueva ley a partir del primero de agosto. El tema de jubilaciones ya va a ser más adelante porque hay plazos para que esto se realice, es decir, para que las jubilaciones entren dentro de esta nueva ley, porque hay personas que se van a mantener en la ley anterior. Y lo que tenemos para informar es que estamos tratando de adaptar los programas, es decir, no desde nuestro lugar, sino que desde Montevideo, desde las autoridades del Banco de Provisión Social, se está tratando de regularizar toda la que sea los procedimientos y los sistemas para aplicar esta nueva ley. Presentó Pronto Plas. ¿Estás para más? Bien, vamos a conocer la cotización de las principales monedas. El dólar cotizó a la compra 36.65 y a la venta 39.05. El euro cotizó a la compra 38.85 y a la venta 43.65. El real a la compra 6.90 y a la venta 8.60. El peso argentino a la compra 004 y a la venta 0.25. El dólar frente al real, 4.98. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Seguimos con más noticias. Mañana FEDESA festeja un nuevo aniversario con una cena conmemorativa. Esta noche se llevará a cabo una asamblea extraordinaria de clubes en la Casa del Deporte Local. Una breve pausa, volvemos en instantes en la edición central de Info 3. Gracias por estar acompañándonos tarde a tarde, siempre en las diferentes ediciones. En la primera a las 13 y en la edición central luego pasadas las 18 horas. Muchísimas gracias por su compañía. CC por Antarctica Films Argentina